Buenos días, tardes, noches, depende del momento en el que estéis viendo el vídeo. Bienvenidos nuevamente al canal, hoy os traigo una misión liderada por el comandante Wolf y el escuadrón Wolfpack. Sé que esta skin, sobre todo el casco mejor dicho, no es exactamente la que tiene en fase 2 el comandante Wolf, pero he tenido que apañármelas porque solo tenía el casco en fase 1. Así que he hecho una especie de fusión. Y como podéis ver el resto de unidades está muy bien esquineada en fase 2. Y bueno, vamos al lío. Nuestra misión consistirá en rescatar a nuestro querido general Jedi Plocun, que lo tenemos por aquí inconsciente que ha llegado por razones desconocidas hasta este punto, en el que está unido a R2-D2 y a C3PO. Y como os acabo de decir, ha caído inconsciente por razones desconocidas y lo tenemos aquí oculto como ha podido dentro de una minibase, podríamos decirlo, de Geonosis. Aquí podéis ver que esto está petado de Geon Oceanos, parece una mini civilización, pero hay muchísimos. Y todo esto son túneles, por eso no podemos acceder de forma aérea, aunque si hacemos así se ve por dentro, pero si nos metemos dentro, mirad, todo esto está cubierto. Como sabréis bien, el escuadrón Wolfpack está asignado directamente bajo el mando del general Jedi Plocun, así que de esa razón son las tropas más cercanas para poder rescatarles y han acudido a la señal de auxilio de R2-D2. Así que aquí hemos llegado con nuestro LAT y estamos dispuestos a acudir a su rescate. Así que no perdamos más el tiempo, vamos a activar esto y controlamos a nuestras unidades. Vamos a poner al comandante Wolf como primer la línea y ahora vamos a controlar esto en manual. Vale, vamos a darle primero a Start y ahora sí podemos quitar esto y coger esto. Vale, bien, ahora me seguirán. Bien, vamos a ir adentrándonos. Ahí tenemos el primer Geon Oceanos. Fuego, fuego, bien. Aquí tenemos otro. Cuidado. Al fondo. Vale, muy bien. Ya están avanzando nuestras tropas también. Vale, más Geon Oceanos por aquí. Vamos a tirar una granada. Bueno, aquí va a ser complicado tirar granadas. Bueno, avanzamos así. Mucho cuidado. Vale, nos disparan desde el interior también. Ya tenemos a nuestras tropas disparando. Bien, perfecto. Parece que han controlado bastante bien la situación estos que han disparado. Ahora hay muchísimos más Geon Oceanos dentro. Así que va a ser un poquito más complicado. Aquí lo que vamos a necesitar es a nuestro Gunner. Que vamos a hacer que barra la zona. Bien, avanza hasta allí. Y todos que sigan avanzando también. Vais a apoyar desde esta posición. Y el Gunner se va a acercar bastante bien por aquí. Y se va a poner a barrer el área. Vale, entramos. Y barremos la zona. Vale, vámonos, vámonos. Para atrás. Bueno, no nos han herido tanto. Ha estado bastante bien. Y ahora sí podemos entrar con nuestro escuadrón. Ya hemos barrido bastante bien la zona. Vamos a entrar todos. Entra todos. Entra todos. Vale, mucho cuidado. Vale, bien. A este va a costarlo matar. No sé si está bugueado o qué. Bueno, vamos. Matadlo. Antes de que os mate. Vale. Flanqueadlo. Flanqueadlo porque si no, no lo vais a matar nunca. Oh, mierda. Este ha caído. Vaya por Dios. Vale, bien. Joder. Nos ha costado. Vale, cuidado. Ahí tenemos otros cuantos. Vale, perfecto. Vamos. Avanzamos con Wolf. Oh, vaya. Ha caído el Gunner. Genial. Vaya por Dios. Bueno. Coge tu alarma. Tú vas a ser el Gunner ahora. Vamos a ponerle munición. Porque si no, se nos va a quedar a dos velitas. Vale. Ahí va a estar. Vale, bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos. Cogedlo. Puede seguir vivo aún. Bueno, tú lo coges mientras el resto sigue avanzando. Vale, avanza. Esto avanza por aquí. No dispares. Vale, bien. Lo tenemos esto avanzando. Vamos a llevarnos a todos nuestros compañeros. Y seguimos avanzando. Vamos a ver. Wolf. Vamos allá. Vamos a controlarlo otra vez así. En medianamente tercera persona. Vale. Ahí hay más. Están dados la vuelta. Aprovechemos de ese factor. Vale, bien. Vale, perfecto. Caen dos. Cuidado al fondo. Disparadlo. Vale, perfecto. Lo han matado. Vale, hay que seguir avanzando. Nuestro compañero que siga avanzando también. Vale, perfecto. Trae a nuestro compi herido. Vale, vamos allá. A ver, aquí en la vuelta no hay nadie. Seguid avanzando. Nuestro compi que venga hasta aquí. Esta zona es segura. Vamos a seguir avanzando. Vale, aquí a la vuelta ya hay más enemigos. Matadlo. Vale, muy bien. El otro. Perfecto. No tiréis granadas porque nos vais a dar a nosotros. Para atrás, para atrás. Para atrás. Mirad lo que he dicho. Madre mía. Estos chicos son un poquito tontos. Bueno, ahora se levantarán. Es fuego, amigo. Así que... Vale, fuego, fuego. Disparad. Vale, bien. Muy bien. Geonosianos caídos. Seguid avanzando. Seguid avanzando mientras traemos a nuestro compi. Vamos, vente hasta aquí. Vale, perfecto. No hemos perdido a más tropas, ¿no? Vale, muy bien. Vale, esta zona ya va a ser más complicada. Mirad todas las tropas que hay por aquí. Están todos apuntando a la puerta. Así que... Va a ser bastante complicado. Lanzad un poquito hasta aquí. Un poquito más. Este, este. Matadlo. Eso se escapa. Vale, muy bien. Ya está. No hemos matado. Vale. Esperad ahí. Vamos a necesitar también tu arma. Así que vente por aquí. Déjalo ahí a nuestro compañero. Y vamos a entrar ahí. Vemos que hay tropas también por detrás. Pero bueno, no nos van a dar muchos problemas. Vamos a entrar aquí y a darlo todo. Bien, vamos a dividir esto en dos pelotones. Tú deja a este. Déjalo ahí. Vale. Ahora volvemos a por ti. Y vamos a dividir esto así. Cinco y cuatro. Vale, bien. Y ahora vamos a entrar rápidamente aquí. Vale, primero vamos a mover a estos. A... Aquí. Y estos... Aquí. Venga, entramos. Entramos todos. Vale, bien. Mira el Gunner. Mala posición para el Gunner. ¿El Gunner aquí? Vale, bien. Barre la zona. Vale, perfecto. De momento vamos controlándolo medianamente bien. Vale, perfectísimo. Hemos limpiado el área. Vamos a traer a nuestro compañero. Que se ha quedado atrás. Está mal herido. No está muerto. Hacemos el pelotón único. Y continuamos avanzando. Vamos allá. Vente tú también aquí. Corre. Y vosotros seguid avanzando. Vale, bien. Vamos a continuar. Por aquí parece que está todo limpio ya. Sí. El fondo... No, eso es un arma. Vale, bien. Pues esto ya está limpio. Vamos a seguir por esta zona. Aquí tenemos un pequeño relieve. Vamos a tener que sobrepasarlo. Y esperemos que no tengamos ningún problema. Vale. Vamos a coger al pelotón. Y vamos a avanzar. Por aquí arriba. Vamos allá. Ahí tenemos dos enemigos. Wolf los mata sin problema. Hay otros dos. Esquiva cuanto puede. Y los matan nuestros compañeros. Vale, bien. Perfecto. Esta zona está limpia ya. Y aquí tenemos por fin a nuestros aliados. A nuestro querido R2. Y a el general Jedi Plocum. Bien. Avanza por favor. Compañero. Tenemos que llevarnos a dos heridos. Vamos a coger a nuestro querido general Plocum ya. Tenemos aquí a C3PO y a R2. Que no sé a dónde coño está yendo. Bueno. Ya tenemos aquí a nuestro querido C3PO. Y a nuestro amado R2D2 rescatados. Y vamos ahora a coger a nuestro general Plocum. A ver. A ver si se deja. Bien. Lo cogemos. Y ya en teoría podríamos irnos por donde hemos venido. Porque vamos. Otra salida no hay porque esta zona está bloqueada por rocas. Podéis verlo aquí. Así que tenemos que volver por donde hemos venido cubriéndonos evidentemente. Y bueno. Espero que os haya gustado la misión. Sé que ha sido un poquito corta. Pero ya os digo que estoy preparando un par de misiones mucho más masivas. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.